Aunque soy niña, quiero contarles que tengo un dios. Es poderoso, siempre mi querida, es amoroso, tengo un dios. Es maravilloso, es ser victoria, es nueva cada día. La sangre que los cielos, es mi melodía. Como valoraré, si eres mi herida, su misericordia, dan suyo mi vida. Es día por ver más, nunca soy sola, tengo un dios. Es poderoso, siempre mi querida, es amoroso, tengo un dios. Es maravilloso, mi misericordia, es nueva cada día. Más grande que los cielos, es mi melodía. Como valoraré, si eres mi herida, su misericordia, es como mi vida. Es mi herida, su misericordia, es nueva cada día. Más grande que los cielos, es mi melodía. Como valoraré, si eres mi herida, su misericordia, es como mi vida. Más grande que los cielos, es mi herida, su misericordia, es mi herida. Más grande que los cielos, es mi melodía. Como valoraré, si eres mi herida, su misericordia, es como mi vida. Como valoraré, si eres mi herida, su misericordia, es como mi vida. No es que eres la más pequeña. No es que eres la más pequeña. Se unida, se unida. Ok.